Estamos en el obelisco sobre la avenida Corrientes, que está habilitada al tránsito, pero que en un ratito va a ser parcialmente cortada porque los recicladores urbanos van a marchar hacia la Secretaría de Medio Ambiente ubicada en San Martín al 400. Nosotros estamos con ellos ahora, puntualmente con la Secretaría General, con Jacqueline, para que nos cuenten qué es lo que están reclamando hoy en esta marcha. Jacqueline, buen día. Hola, buenos días. Mira, puntualmente lo que estamos reclamando en esta marcha es el decreto que se firmó el 27 de agosto por parte del presidente Macri, que es el 591, donde permite la exportación de basura y de materiales reciclables. Nosotros en nuestro país ya habíamos tenido un inconveniente bastante importante en el año, con el decreto 181 en el año 92, donde nos mandaban residuos peligrosos. Y la realidad es que nosotros a esta altura tenemos conciencia, porque no solamente somos cartoneros y cartoneras en la Ciudad de Buenos Aires, que la verdad que hemos generado nuestro trabajo y un decreto de semejante magnitud. ¿Y qué podría afectarlos a ustedes? Lo cotidiano, el trabajo diario. Lo cotidiano tiene que ver con que nosotros, hay una cifra que la sociedad no conoce, que a nivel país generamos recicladas diarias de basura, de los cuales a partir de la FACIR, que son más de 200.000 compañeros cartoneros, de ese 40% que se puede reciclar, el 20% está en nuestras manos, sin ningún reconocimiento. Y hay un 20% que termina en el Ciancen, en basurales de acelo abierto, contaminando, que están colapsados por sobre todas las cosas. Y la verdad que la discusión que queremos dar es que si la industria necesita, que venga y que nos compre los materiales a nuestro sector. La verdad que es ilógico largar semejante decreto, no solamente que se mete con nuestro sector, sino la circunstancia real en la que estamos pasando como pueblo. Semejante ajuste te vas a venir a meter con un sector que ni siquiera atendiste toda la vida. Porque ya te lo vuelvo a decir, nosotros generamos este trabajo, somos los cartoneros, hemos cuidado en medio ambiente hace muchísimos años, lo venimos haciendo. El cuidado de la madre tierra lo tenemos como pertenencia. Y la realidad es que no puede ser lógico que a esta altura todos ellos generen siempre un negocio y creyendo que todo es mercadería. La realidad es que la contaminación a la puerta de abrir este decreto que nosotros ya hemos hecho a las acciones legales que corresponden, es absolutamente injusto para este pueblo argentino. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, entonces ellos ahora van a marchar hasta la Secretaría de Medio Ambiente, por corrientes hasta San Martín, al 400. Clarísimo lo que explicaba la Secretaría General de FASIR. que es la Federación Argentina de Recolectores Urbanos y Cartoneros, con una problemática que afecta a todo el país, que es la basura. Sigue creciendo la cantidad de basura, ellos cuentan a partir de este decreto, la situación se va a complicar aún más, con lo cual por eso van a ir a presentar un petitorio para que el gobierno dé marcha atrás con este decreto que ya ha firmado. Vemos al MTE, al ACETEP, repetimos que hay una marcha en contra de la política de importar residuos. La avenida Corrientes está cortada, está enfrente a la Secretaría de Medio Ambiente, que dirige Bergman. Hay un decreto que se publicó en el boletín oficial, lleva la firma del presidente y del jefe de gabinete, en la cual Argentina cambia una norma, permite el ingreso de ciertos residuos, por ejemplo, scrap de aluminio para la industria automotriz, algún tipo de caucho de determinada granulometría para la industria del sector, chatarra cruda para la siderurgia. La cuestión es que acá hay recolectores que consideran que esto va a atentar contra sus fuentes laborales, los recolectores que habían sido pasados en blanco por la administración Larreta, que tienen un recibo, que tienen un trabajo más regular, ellos creen que la mercancía que puedan obtener, su valor va a bajar. Un camión con un sonido impresionante que paró sobre Corrientes y San Martín, que es donde está la Secretaría de Medio Ambiente, y por eso se complica hablar y poder contarles lo que está pasando. Los recicladores empezaron esta marcha en el obelisco a las 10 de la mañana, marcharon por Corrientes y la idea es entregar un petitorio al Secretario de Medio Ambiente. Esto que vos contabas es precisamente lo que están diciendo los recicladores. Con la importación de basura, nosotros nos vamos a ver perjudicados, porque serían empresas que compran directamente a basura que viene desde el exterior y nuestro trabajo, nuestro negocio se vería degradado. Yo en la marcha he preguntado cuánto cobra un reciclador urbano, pertenecen a diferentes cooperativas, entre ellas la CETEP. Hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires se están cobrando entre 7.000 y 10.000 pesos por hacer el trabajo de salir a juntar basura, a lo que comúnmente conocemos como cartonear. Después, ese producto que ellos recogen de la basura, hablamos de cartones, de botellas, lo venden al peso. Si trabajan todo el día, me decían que además de esos entre 8.000 y 10.000 pesos que sacan por su cooperativa, pueden llegar a juntar alrededor de 5.000, 6.000 pesos más. Y esa sería la remuneración que ellos se llevan por mes y que ven amenazada con la firma de este decreto de importación de basura. Por eso la idea es dejar el petitorio de la Secretaría de Medio Ambiente esperando una reunión para poder explicar su posición. La Secretaría de Medio Ambiente en este momento aquí ya está vallada. Hay basas con lo cual no se puede acceder por San Martín a la Secretaría. Lo que están pidiendo es que abran el vallado y dejen pasar por lo menos a la Secretaría General de este movimiento para que puedan entregar el petitorio y ser recibidos. Vamos a ver qué pasa. La policía por ahora está detrás de las basas y sobre la vereda. No hay ningún tipo de detención. Lo que sí están pidiendo es que permitan acceder a entregar el petitorio. Por ahora hay ese corriente a la altura de San Martín cortada en forma total.